¿Se puede con dos ruedas hacer un robot seguidor de línea? ¡El día de hoy vamos a probarlo! Primero que nada vamos a usar una tarjeta PCB Ahora usando dos resistencias de 1 kilo ohmio La soldamos a la PCB Ahora vamos a usar dos resistencias de 3.3 kilo ohmios Y también la soldamos a la PCB Ahora usaremos 4 de 47 ohmios Y también la soldamos Listo, ya tenemos las resistencias En la parte de abajo removemos los excesos Listo, ahora vamos a ponerle dos capacitores Y también los soldamos Ahora como paso a seguir usaremos dos leds rojos Lo soldamos debajo de la tarjeta Ahora volteamos la PCB de esta manera Usando dos fotoresistencias Las ponemos de una manera en la que puedan ir cerca al suelo También la soldamos Ahora usando dos leds transparentes También los vamos a soldar a la PCB Ahora le damos la vuelta nuevamente a nuestra PCB Y le vamos a poner dos transistores 850 Simplemente volteamos nuevamente la PCB Y soldamos otra vez al reverso También le removemos los excesos Ahora en estos huequitos Lo único que vamos a poner es un circuito integrado LM393 También lo soldamos Así vamos ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar dos reóstatos Y también lo soldamos Así vamos Ahora lo que vamos a hacer es poner un interruptor en este lugar Y lo soldamos también Ahora usando un portapilas y cinta doble faz Simplemente le removemos esta capita protectora Y lo único que hacemos es ponerla sobre la PCB Y también lo soldamos a la PCB Ahora usando dos motorreductores Lo soldamos también a la PCB Ahora vamos a ponerle dos llanticas a los motores Y las aseguramos con un tornillito Ahora por último lo único que hacemos es poner un tornillito en esta posición De este lado ponemos una arandela Y por último una tuerca ciega Lo único que hacemos es ponerle baterías a nuestro robot Cerramos aquí el portapilas Ahora que lo único que vamos a hacer Sencillo vamos a poner el robot en la línea Y vamos a prenderlo a ver qué es lo que pasa Uno, dos, tres Ah, pero esto está girando mal ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo Vamos a levantar a nuestro robotcito Y vamos a calibrar los motores usando los reóstatos Estos nos calibran la sensibilidad de los sensores Para que los motores giren correctamente Amigos míos Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya está todo calibrado? Y prendemos nuestro robot Vean muchachos ¡Qué locura cómo se mueve ese robot! Está siguiendo perfectamente la línea Tal y como se pueden dar cuenta Es más, le voy a decir a nuestro camarógrafo que se acerque a Jason Y tal y como se pueden dar cuenta Está girando muy muy chévere Nuestro robot La locura muchachos La locura Tal y como se pueden dar cuenta Sigue su línea perfectamente Pero la pregunta aquí es ¿Por qué funciona esto? ¿Cómo funciona este robot seguidor de línea? Este robot seguidor de línea Funciona principalmente por sus fotoresistencias Las cuales son sensibles al cambio de luz Al pasar del blanco al negro de la línea Estos sensores envían la señal a los transistores En conjunto con el comparador LM393 Se activan los motores Y así sucede la magia Bueno amigos Hablando de robots seguidores de línea Los quiero invitar este 23 de septiembre A un evento muy chévere Que va a haber en el municipio de Mosquera Para que lleven su robot seguidor de línea Y también su robot futbolista Está a competir Allá voy a estar yo acompañándolos Entonces vengan al municipio de Mosquera Que va a estar esto muy muy chévere Si les llamó la atención este video Recuerden seguirme en todas las redes sociales Como Fabio Bucos Sarmiento Y nos vemos en el próximo video